Hola amiguitas, vamos a realizar estos moños super bonitos con esta flor de pétalos dobles elaborada muy sencillo, listón raso, espero les guste la idea, los materiales que utilizamos para este moño fueron los siguientes, para la flor utilizamos 6 tiras, 2.5 cm de ancho y de largo 13 cm, el moño fue listón con diseño, 3 tiras, 2.5 cm de ancho y de largo cortamos 21 cm, para el moño base fueron 2 tiras, 2.5 cm de ancho y 22 cm de largo, utilizamos la pinza y botones de ropa, estos con diseño de florecitas, los pétalos van a quedar de esa manera, se doblan las listones por la mitad, armamos acá el triángulo, estas tiras de esta manera, doblamos, se doblan las listones por la mitad, armamos acá el triángulo, estas tiras de esta manera, doblamos, y aquí voy a sellar bien lo que es la puntita, para que no se vaya a soltar, y sello esta puntita, este es un punto de buena parte, entonces se puede agregar, no se va a salir sin laaceutical, musique y te desく paste en la parte correcta, así que hasta tickets para que no se vaya a salir produciendo la parte del revo de todo Poland, la forma de dummy para que la parte de la parte de la cima en la parte de la parte de la parte de lucha fatal, que no se va a hacer que es buena naturaleza, está donde están completando la parte de esto, para que el empleo se va aσει la parte de la parte legal, Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y aquí empezamos a pasar puntadas. Estoy colocando tres puntadas por pétalo. De esta manera. quedan los pétalos dobles para esa bonita flor y así quedan las flores ahora colocamos el botoncito y vamos a armar ahora lo que es este moño de puntitas que utilizamos para el centro de este atisorio marcamos la mitad del listón armamos acá el pétalo de puntas diagonal y que pase un poquito del centro sujetamos con alfiler giramos y hacia el otro lado armamos el pétalo de puntas que nos quede aquí montadito y ya va a quedar la pieza lista si se dan cuenta acá quedan las aberturas cuando la giramos el listón hacia la derecha el pétalo de puntas sostenemos giramos hacia la izquierda pétalo de puntas y ya sujetamos colocamos de esta forma y pasamos costura por el centro y ya está el pétalo de puntas y ya está y de esa manera queda el muñito del centro y con esto es una corbata básica que solamente es de esta manera aquí vamos a pegar los muñitos, colocamos el ganchito, tapamos la costura y decoramos con la flor y con esto es una cifra, vamos a pegar los muñitos, tapamos el ganchito, tapamos la costura, Y ya está. Amiguita, de esta manera ya que ha terminado lo que son los ganchitos. Si le gusta el video, compártelo con tus amigas, deja tus comentarios, Dios te bendiga y nos veremos en otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.